Ahora vamos con Adriana Peralta y está en el mercado San Jacinto en la cooperativa Juan Montalvo. Adriana, finalmente el gobierno a través de la intendencia inició los controles y no solo en los mercados, sino también por el aumento del IVA que se viene el próximo 1 de abril. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. En efecto nos encontramos en este mercado aquí en Juan Montalvo, norte de Guayaquil, donde ya las autoridades han encontrado algunas novedades, como las balanzas que no están reguladas y la lista de precios que no está actualizada. Comisaria, unas declaraciones, estamos en vivo para RTS, ¿hay ya comerciantes sancionados en este mercado? Sí, en el sector de legumbres que se ha hecho la verificación por no tener actualizada la lista de precios, porque ahí se puede producir que se pueda jugar con los precios. Hay un precio que está en las pizarras y otro es el que le dicen cuando va el comerciante a comprar. ¿Qué les indicaban ellos? ¿Por qué no tenían esa lista actualizada? Nos indicaban que era porque todos los días varía el precio, es verdad, nosotros tenemos la oferta y la demanda, pero asimismo la ley de defensa del consumidor indica en su artículo 9 que todos los comerciantes debemos exhibir la lista de precios, todos los productos. Entonces, es obligación del comerciante tener la pizarra acrílica y marcador acrílico, que son borrables. Hoy está un precio, lo modifica y pone el precio que está al siguiente día, dependiendo la oferta y la demanda. Pero no hay excusa que no deben tener la pizarra acrílica. Gracias. Por ahora estamos en otra sección de Mariscos. Intendente, ¿alguna novedad aquí que se hayan encontrado ya? En este local no, pero en otros locales sí hemos visto una descalibración del peso de las balanzas. Acá también. Allí justamente, esta por ejemplo, dice la comisaria que debe ser retirada. ¿Lo van a retirar en el momento? Sí, la administración del mercado tiene que proceder directamente a las sanciones. Ellos son los que están internamente en esa regulación. Intendente, ¿de pronto estos operativos se van a intensificar debido a que ya se viene el alza del IVA? ¿Los comerciantes se pueden aprovechar de aquello? En la mayor cantidad de mercados vamos a estar haciendo los controles. También en los supermercados, esto es algo que va a ser de manera general para evitar la especulación y darle esa seguridad a la ciudadanía, que los precios se respeten de manera oficial. ¿Y tiendas de barrio también? Todos. La mayor cantidad, lo que más se puede a nivel de toda la provincia, todos los cantones. ¿Cómo pueden hacer los ciudadanos que tienen una denuncia para acercarse a ustedes y decirles aquí en este barrio, en esta tienda, me están vendiendo caro o en un mercado? Eso directamente en las comisarías y ahora también con la facilidad que hay en las redes sociales pueden denunciarlo, pueden mandar las novedades respectivas en donde sea que estén en cada uno de los cantones de la provincia del IVA. Correcto. Muchísimas gracias. Ahí está, las autoridades continúan haciendo su trabajo cuando son las 7 de la mañana con 14 minutos. Hay balanzas que van a ser retiradas, hay comerciantes que ya han sido sancionados, como les mencionaba, por esta situación y también por no tener actualizada la lista de precios. ¿Qué mencionan ellos a su vez? Que en el mercado de transferencias de Montebello prácticamente todos los días varían los precios. Es lo que dicen y por eso no lo pueden tener fijo, pero de igual manera de lo que menciona la comisaria y el intendente es que estas pizarras pues deben tener las facilidades para que borren y estén actualizando los precios constantemente. Mi amiga, buen día. ¿En su local no se ha encontrado ninguna novedad? ¿Todo correcto? Ahorita normalmente estamos bien, todo está correcto, sí. ¿Normalmente vienen aquí a hacer los operativos? Los operativos, sí, vienen, así en algunas ocasiones han llegado ya a hacer los operativos aquí. También están los inspectores, también están todos, todos estamos bien. ¿Qué le parece correcto? Claro. A mí me parece correcto que ustedes también den cualquier momento fila ahí. Exacto. Sí. Gracias. Por ejemplo, ahí ya han retirado una balanza, el procedimiento siguiente ya depende de las autoridades municipales. Entonces, ahí estamos enfocando ya lo que han retirado. Va a proceder también la sanción o el trámite correspondiente con el vendedor que tenía esa irregularidad en su negocio. Nosotros vamos a continuar acompañando aquí a las autoridades en este mercado. Inclusive, pues, si realizan estas tareas en otros lugares, también estaremos acorde, a su vez, a lo que ustedes han denunciado a través de nuestros números de redacción, de WhatsApp, porque también han notado, amables televidentes, que hay ciertos productos que elevan sus precios. Entonces, allí estaremos para poder contrastar la información. Son las 7 de la mañana con 16 minutos. Es el ambiente aquí en el mercado San Jacinto de Juan Montalvo, al norte de Guayaquil. Hay más noticias desde Estudios. Adelante. Buenos días y muchas gracias por tu informe, Adriana. Ojalá el señor Intendente Gonzalo Ortega también visite esos puntos de venta de electrodomésticos, de demás productos que sí están grabados con el IVA.